Bueno amigos, hago este video porque lo que les voy a decir es bastante importante Siempre me preguntan en mi canal que donde compro el sedal, donde lo compro Y yo siempre les contesto en Aliexpress Bueno, entonces quiero decirles algo muy importante que me acaba de suceder Yo llevo mucho tiempo comprando en Aliexpress Pero pedí dos sedales para hacer una atarraya que me tenían encargada en Ibagué Y los pedí número 8 Como pueden ver ahí, ustedes, este es un número 8 Se da el de 12 por 12, número 8 Eso viene siendo como más de 100 libras, como 120 libras, algo así El número 8 Porque el número 6 es de 110 libras Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles en este video amigos? Cuando compren en Aliexpress procuren pedir un rollo y después pidan otro y así sucesivamente Yo he pedido de un solo golpe Para que me llegara junto, podía hacer la atarraya rápido y entregarla Pedí un número 8 y viene marcado un número 8 Pero esto no es número 8 Así que, se puede decir que me tumbaron Ya les muestro Este se da, esto viene siendo un número Un número 3, por ahí Un 3, un 2 Miren lo delgadito que es esto Esto es demasiado delgadito Es, si es de 12 trenzas Esto es duro, si es No puedo negar que esto es duro Esto es muy duro porque es 12 trenzas Como está marcado ahí Se da el trenzado de 12 Vean Pero Lastimosamente El vendedor se las dio de vivo Y me mandó este seal No entiendo por qué Si el precio casi no varía No varía El precio es 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 muy, muy, muy poco Lo que varía entre un 8 y un 12 Un 5, un 6 El precio es muy poquito Prácticamente nada No entiendo por qué el man me envió Un seal que no me sirve para atarrayas Esto se puede hacer atarrayas, sí Pero para hacer atarrayas pequeñas Chiles Atarrayas carnaderas Quedan muy buenas con eso Porque este material va a enredar mucho el pescadito Este seal es para cañas Muy bueno para cañas ¿Qué me toca hacer a mí ahora? Venderlo Venderlo por metros Por aquí lo compran por metros Y me toca venderlo barato Para poder comprar el otro seal Ahora que me toca hacer El señor que me envió la plata Para comprarle El adelanto Para comprar el seal Devolverle la plata Entonces me hacen perder tiempo ahí Entonces Hago este video Para que tengan en cuenta eso Y cuando pidan La recomendación es que pidan uno Vuelta Ahí mismo Vuelven y piden otro Pero para que Si en caso de que falle uno Al menos ustedes tienen un seal Para trabajar Mientras venden el otro O lo devuelven No sé Yo no sé No he hecho reclamos en Aliexpress Ya le estoy escribiendo al señor Al que me los envió Le escribí Que me mandó el seal Que no era No sé No sé cómo vamos a hacer ahí Pero entonces La recomendación de este video Vuelvo y repito Es Que no pidan Dos, tres, cuatro seales Al mismo tiempo Porque donde falle uno Fallan todos Entonces pidan uno Al otro día Pidan otro O el mismo día Pueden pedirlo Pero pidanlo en diferentes etapas O a diferentes Vendedores No les vaya a bajar esto Pues no puedo decir Que perdí el seal Porque esto de todas formas Esto es fino Y esto Esto sirve Sirve para Para las cañas de pescar Acá pescan mucho con cañas Y este seal es Esto es muy duro Esto es muy duro Demasiado duro Esto es Entonces Esa es mi recomendación No les puedo decir Cómo comprar Cómo Porque pues Y eso es algo Que se puede explicar En otro video Este canal Es la vida de un pescador Pues también podría explicarles Pero En este momento Quería compartirle Con ustedes Esto Estoy muy molesto De que me Me hayan enviado Este seal Que no es Para hacer atarrayas Cuando mire El rollito Muy pequeñito El rollo Siempre es grande El número 8 El rollo es grande Entonces Aunque diga El número 8 No es número 8 Amigos No es número 8 Entonces Cualquier pregunta Cualquier cosa Díganme Los que saben Cómo devolverlo Cómo reclamar Me pueden comentar Y los que no Pues Su manito arriba Su dedito arriba Siempre me ayuda Bastante Estoy esperando Otros productos También me tenían asustado Porque no llegaban Vamos a ver Estoy esperando Una cámara Una GoPro Para hacer videos Porque la otra La perdí Y estoy esperando Otros productos Espero que lleguen De todas formas A ver si negocio esto Amigos pues Eso es lo que quería compartirles Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!